Carpintero Muchas gracias, sean bienvenidos. Córdoba siempre ha sido un aliado a Uruguay, así que un placer tenernos acá. Bueno, contanos qué tuvo de particular este año la muestra luego de la pandemia. Bueno, hace dos años tuvimos que suspender la última expoactiva que fue a tres días de cuando empieza toda la pandemia. Así que hace tres años que no nos encontramos con todos los amigos. Así que hemos acumulado unas ganas hace tres años de vernos. En esta expoactiva nos encuentra una 25 edición. Son los 30 años de la primera expoactiva y son los 130 años de la Asociación Rural de Soriano. O sea que nos encuentra en una fecha muy importante para nosotros. Con el presidente honrándonos en la inauguración y sus ministros. Así que ese fue el primer apoyo. Y después hemos tenido un récord de participación de empresas. Hemos tenido que ampliar tres veces la muestra. Tuvimos un primer aumento dentro de la muestra y después tuvimos que ampliar para distintos sectores. Y para nosotros haber llegado a 350 empresas dentro de la muestra, más de 700 marcas, es muy importante. Y es un número récord para expoactiva. ¿Qué tal Iván? Buenos días y agradecido de que nos estés visitando aquí en Uruguay. Bueno, nosotros estamos participando. No es la primera vez que estamos en Expoactiva. Es una exposición muy interesante que se hace aquí en el departamento de Soriano, en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, presentando todos nuestros productos con la firma, la de ESIR Sociedad Anónima. Esta empresa nace, digamos, en virtud de una alianza estratégica con Allianz SRL, que es una empresa de Córdoba especializada en la formulación y venta de coadyuvantes agrícolas y productos mejoradores de la aplicación de fitosanitarios. Nos interesa Uruguay por su estabilidad y porque veíamos que en ese momento, que estaba entrando muy fuerte la agricultura en un país típicamente ganadero, nuestra tecnología podía llegar a tener muy buenas posibilidades y afortunadamente así fue. Realmente creo que el productor ha visto, en general en Uruguay, ha visto con buenos ojos la introducción de tecnología argentina. Y nosotros también tenemos muchas cosas para aprender de los uruguayos. O sea, en cuanto a su estabilidad y además es gente realmente muy amistosa que nos ha recibido siempre muy bien. En Uruguay tenemos los precios de los commodities en alza. Vienen hace un año y medio subiendo tanto los soja o maíz, pero también los cultivos de invierno que eran una parte rezagada en cuanto a los commodities. Y también la carne viene llegando a precios récord, arriba de los 5 dólares, un novillo gordo. Entonces, bueno, tenemos una conjuntura de precios muy interesante y por suerte el clima hoy, un día lluvioso, pero para el campo también es importante y más en verano. Así que también el clima viene ayudando. No, gracias a ustedes, gracias a Córdoba por acompañarnos. Siempre son bienvenidos, siempre son muy queridos acá. Así que los esperamos el año que viene también. Gracias. 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 Gracias.